¿Quieren ustedes ver ahora qué piensan los que traen una campaña en contra del gobierno de México en Estados Unidos? Vean a Carmen Aristegui, ahí se van a dar cuenta. Bueno, Jorge Ramos ya ni hablar, pero Carmen aparentaba ser independiente. El proceso, que también nunca, en algún tiempo a lo mejor, pero de manera muy sincera y válida, el proceso decía, nosotros no cumplimos nada con el poder y una cosa es el periodismo y otra cosa es la política. Y está bien, mucho tiempo fue eso. Yo no estaba de acuerdo con eso, se lo decía yo a don Julio. Le decía, ese no es el periodismo de los Flores Magón ni de Daniel Cabrera. Porque no se puede nada más estar denunciando y administrar la decadencia de un país sin hacer nada por transformarlo. Es como lo de la iglesia progresista, de los sacerdotes que se la pasan o se la pasaban, porque ahora ya ni eso, en análisis de la realidad. Pero, cuando se trataba de transformar la realidad, no, ya no. Muy distinto a Hidalgo y a Morelos. Yo le decía a los sacerdotes progresistas, amigos, les quiero como Hidalgo, les quiero como Morelos. Entonces, fue toda una época. Todavía hay esa idea que tenemos que estar enfrentando. Bueno, en el tiempo en que estaban de moda estas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que engañaban mucho llamaban a no votar porque no querían la transformación. Y era muy fácil decir como quieren ahora, nada más que ya no tiene efecto. Era muy fácil decir todos son iguales. Y ese era un dicho utilizado tanto por la derecha como por estas organizaciones. O sea, todos son iguales. Es lo mismo. Por eso hubo un tiempo en que se pusieron de moda los candidatos supuestamente independientes. que eran independientes del pueblo no del poder o de la mafia del poder. Entonces, se engañaron mucho. Nosotros tuvimos que padecer esas organizaciones supuestamente independientes, muy radicales. que además sostenían que no se podía llevar a cabo un cambio si no era por la vía armada. Y hay quienes de manera sincera pensaban eso. pero otros utilizaban eso como excusa para seguir medrando, administrando el dolor de la gente. Es el caso de los derechos humanos. A ver, las organizaciones independientes de defensa de derechos humanos. Yo les decía ¿por qué no luchamos por la transformación? ¿Para que el Estado ya no viole los derechos humanos? ¿No es mejor? ¿Quién era el principal violador de los derechos humanos? El Estado. Ah, pero como ellos se quedaron sin sustancia sin discurso, entonces se les hace muy fácil decir es que están violando los derechos humanos. Es lo mismo. Pues no, no somos iguales. Nosotros no torturamos. Nosotros no desaparecemos a personas. Nosotros no autorizamos que se lleven a cabo masacres. Para decirlo con claridad, yo no soy Calderón ni esta señora García Luna. O sea, nada más que convencirlos lleva tiempo. Hay que tener paciencia porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. Vamos a desayunar. Gracias. Gracias.